Siempre que quieras, ¿vale? Yo invito Ahora de verdad, pero dudo que tengas tiempo para jugar Recuerda, es importante parar y tomar el respiro de vez en cuando ¿Dónde he ido esa frase antes? ¿Te ocurre algo? Nada, nada, me tengo que ir Muy bien, estaré esperando a que vengas a jugar Intento superar mi segunda puntuación mientras lo haces Esto tenía para ser un tema de maltratar el fighter, ¿verdad? Toma nota, estás cansado Una partida de mi encuentro no hace daño Ahora, ahora, ahora Abajo, eh, Z Eh Z, eh, arriba Eh Abajo, eh, eh Eh You win ¿Vale? Fight Eh, eh, eh Eh Z, eh, eh Eh Abajo, Z, eh You win Fight Eh, eh, eh 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 Eh, eh, eh No Eh, eh, eh Ah, que soy de iglesias, y caputa Eh, eh, eh Eh Eh, eh, eh Arriba, eh, eh Eh Arriba, abajo, arriba, eh Ahí Ah, arriba, derecha, sexta, abajo Eh, sexta, sexta, arriba Ahí 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 Arriba, arriba, abajo, arriba You win Five Eh, eh, eh Eh Eh, eh Eh Eh, eh, eh You win Five Eh, 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 eh 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 Eh, eh, eh 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 Eh, 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 eh Es que siento que voy mejor así Eh arriba ceta arriba ceta arriba ceta arriba ceta no más el rey en ceta arriba arriba que tengo de repente tío ceta 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 tengo que superar riesgo abajo ceta arriba arriba ceta rima ceta 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 ahr arriba ceta 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 b мои c Gilbert Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba 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 Me cago en la puta Arriba 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 Abajo Z ,z 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 Arriba! You win! Eh! Ah! Ah! Arrii! Eh! Eh! Puta! Ah! No! Es esta, es esta! Arriba, arriba! Eh! 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 Puta! Eh! 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 Arriba! Ah! 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 Arriba! Eh! 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 Ah! Arriba! Eh! Arriba! Eh! Eh! Arriba! arriba 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 no va a reír no arriba ahí ahí no 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 arriba arriba ah 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 tía eh 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 arriba arriba no Arriba, eh, 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 eh Arriba, no Cada vez más chico Arriba, eh, arriba, abajo, eh, abajo No Ay Arriba, arriba, abajo, eh, eh Ay Cállate Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, no Arriba, arriba, abajo, eh, eh Eh Arriba, Z, arriba, arriba Z, Z, Z Abajo, Z, 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 arriba A la puta Abajo, Z, arriba, arriba Abajo, Z, 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 Z Ah Puta, Z, 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 Z Puto cable, puta mierda Ah Z, 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 Z The win Arriba Puta, cada vez más pequeño Z, Z, Z Z, 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 Z Z, Z, Z Z, 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 Z ¡Gracias! 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 por seguirme mucha, mucha, mucha gracia gracias por seguirme mucha, mucha, mucha gracia gané, superé el récord jajajajaja ¡Ah! ¡Puta! ¡Tengo que irla a la... Gané Gané Me puse por encima Gané Klaus tiene la puntuación más alta Por fin he superado la puntuación más alta ¿De quién era entonces? RFN Eh, ¿por qué eres el soldado familiar? En fin De fábula, lo he conseguido Hola Derek ¿La RAI es tuya? ¿Tú has hecho RAI? ¿Tú has hecho RAI? Sí, supera esto ¡Hola! Esa RAI ya no me hace sentir tan sola Tan triste y sola en streaming Muchísimas gracias Hola, gracias por la RAI Hola 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 314 Hola Copifre, Oli Hola, hola a todos Oli, ¿cómo estáis? Gracias por seguirme Mucha, mucha, mucha gracia Muy bien, aquí estamos por las 5 horitas ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué había estado haciendo? Se me escucha flojito Ahora se me escucha mejor Gracias Gracias Fue el día 13 de marzo Hola, si te has recomendado Derek ¿Por qué te has recomendado? A ver Si soy la persona más rara del mundo A ver, cuéntame No la más rara Pero sí Sí un poco burda Pues estamos con Color Neu Terminando el 112% Hostia, eso Suena tochiva, ¿eh? Es una maravilla Es una maravilla Audiovisual es una maravilla Si tenéis temas de depresión y ansiedad Este es vuestro juego Es una cura, de verdad ¿Entero? ¿Ya lo habéis acabado entero? De nada, muchísimas gracias 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 Por seguirme Gracias por seguirme Muchas, muchas, muchas gracias Vale, Derek Juega Fortnite sin problema Yo No te voy a decir nada Gracias por invitar a tu gente a que me vea Ya que esté conmigo Te lo agradezco mucho Gracias por elegirme a mí A ver cuánto tardas en cansarte, Derek Tú y yo tenemos una apuesta ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado hoy? He vuelto a sacar una mala nota Y mi profesor me ha gritado Me llamo idiota ¿Qué clase de profesor dice algo así? Sí, eso está mal Pero no dejes que te afecte Que no seas la mejor de la clase Pero tienes otros tantos Pero tienes otros talentos Puedes escribir y dibujar Y también eres bastante buena La Future Fighter No te estreses, de verdad Es importante parar y tomarse un respiro De vez en cuando Después puedes volver a esforzarte al máximo ¿Vale? Bueno, sí Pero aunque solo sea una vez Quiero hacer que mis padres estén orgullosos Y no estaría mal escuchar a un profesor Eligiarme por una vez Tal vez pueda darte clases particulares Estoy en el instituto Seguro que puedo ocuparme De que sea de lo que estés haciendo en clase Pero no quiero estudiar hoy Es hora de jugar a las recreativas ¿Tal vez después de esta partida? Trato ¡Guau, he ganado! ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Cómo demonios lo has conseguido? Está muy chulo el juego, ¿eh? Muy chulo Suspira de todos Suspira De todos modos ya es hora de dejar de jugar ¿Qué tal si estudiamos un poco? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Me duele mucho la cabeza Superar las mejores puntuaciones Futures Fighters Es el mejor luchador del pueblo ¡Dilo! Logro Un logro Dilo Si soy Siempre Yo en mi vida Vamos a guardar Voy al baño, ¿vale? Este juego Bueno, lo tenéis puesto en la descripción de qué es Si os gustan las novelas visuales De episedad El tema de las depresiones De la salud mental Si os gusta el Fornite El LOL Si os gusta el Project Zomboid Si os gustan Si os gusta el diseño gráfico Si os gusta la ilustración Si os gusta la salud mental Este es vuestro canal Yo soy Cop Tengo 26 años Soy de España Y soy muy pervertida Pero os quiero mucho Y tengo mucho amor para dar Me cago Me estoy cagando ¿Vale? Me cago muy duro Me cago muy duro Gracias 3 Me estoy cagando Si cuando cago El físico El físico Voy a cagar Voy a cagar Voy a cagar que tengo el Digle ¿Vale? Tengo el Digle en el ano Ya vengo No os vayáis Bueno, si os vais no puedo hacer nada ¿No? Pero es que Son cosas del instrumento Son cosas del cuerpo Del organismo ¿Vale? Que me cago Me cago Olí Ya he puesto Ya he puesto Bueno, ya he llegado No sé quién sigue por aquí Es el que sigue Me he descargado La verdad Bueno, ya he superado A este señor La verdad es que sí Que me hacía falta Una cagadera No le puedo dar los chiques No sé para qué son los chiques Ahora tengo que pelear Contra este Bueno, si he podido Contra 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 los puntos de antes Esto para mí es mierda seca Vamos Pero mierda seca Vamos Pues veremos chucho Espera y verás Espérate sentado Espérate sentado Porque eres imbécil Ahora eres fuerte Bien hecho Dima almirante ¿Me merezco a raya? Eso aún está por verse Pero tu entusiasmo Es encomiable Ahora es la tarea Que nos ocupa Deberíamos asumir Que Erick ya se ha ocupado De las existencias Del supermercado Los archinemigos Pueden ser así Depredecibles ¿Sabes dónde podemos Encontrar los ingredientes? Mis secuaces Pueden ayudarte con eso Hola, 3 de 14 Gatos callejeros amigos Ah Tenemos orejas Por toda la ciudad Nos serán de gran ayuda Deberían estar de camino Con la información Ahora mismo El chico lleva años Molestando a raya Supongo que es una naturaleza Un ser desagradable La gente como él El mundo sería un lugar Mejor sin ese tipo de gente ¿Cómo ha ido chicos? Miau jefe Miau contrado Miau huevos Miau Cloquea Miau Ya veo Ya veo Hay alguien viviendo Cerca de la mezquita Que tiene una gallina Podemos conseguir Nuestros huevos Chicos Miau ña ña Ha visto un niño Con mucho chocolate Cerca de cibercafé Igual podría pedir al niño Que comparta algo con nosotros Miau miau almirante Miau un cerezo Gracias pequeñín ¿Qué ha dicho? Me ha filtrado por mi elegante Nuevo puesto de mando bajo Mando bajo El cerezo ¿Te refieres al refugio Que ya te construimos Rayo y yo? Sí Espera ¿Eso era un cerezo? Comprobemos ese árbol Puede que aún tenga frutos Estoy de acuerdo Vale Ahí lo tienes Huevo de una gallina Cerca de la mezquita El chocolate de un niño De un niño cerca Hemos altado más arcade Creo cuando chico Yo me he altado de arcade Vamos asma Yo ya me he altado de arcade La verdad He llegado yo a mi mundo Más esquizofrenico La verdad ¿Tengo que pelear Contrarte también? Eso de verdad Que sencillo Es que yo Mi mamá duele Capullo con suerte Elis no va a acabar con nadie Si he llegado A los puntos que he llegado No soy nada Vamos Soy basura Mira como corre el gato Tío Hilo Vamos a creciarlo Es que no me le pongo Durden me gusta Un botón de chicles Yo manco La tarjeta de Hermes Y consigue 50 patadas 50 Preparado El juego es genial Pero como juego Como gano O sea El juego Tiene muchos Minijuegos dentro Pero como le doy Como lo hago 50 Necesito 50 Necesito Y azafa O sea Azaf ¿Tienes una portilla de chile y amán? Oh, la letra M. No tenía la M. Gracias, Rona. Me hace muy... Me gusta mucho esta cosa del juego Porque es como que Disfruta el proceso Disfruta la aventura Haz cositas ¿Sabes? Eso me mola, me mola Me mola eso Sí, ¿verdad? Es como... Me gusta, me gusta Es como disfruta el proceso Me gusta eso La gallina, los huevos La gallina no pone huevos Voy a poner el nombre a este gato Fue da por alguna razón Deberíamos averiguarle por qué Está enfadada La gallina está enfadada No me piques Pues mirante, ¿puedes traducirme lo que ha dicho? ¿Un gallo? Ha dicho que ha estado escuchando un gallo Y su pica las llamadas de cada mañana Ella está hablando y hablando De lo conmovedor que es Y de cómo no podría estar con alguien Que aún no fuese él Para morar Oh Por supuesto Hay un gallo salvaje junto al pantano Que siempre está cantando Mi pobre gallina La debe escuchar cada mañana Supongo que podría ayudar A atrapar al gallo Para eso hay que tener una bolsa para gallo Toma, puedo usar la mía Ah, gracias Vale Tenemos que atrapar a un gallo Chocolata, está delicioso ¿También te gusta el chocolate, señor? ¿Puede darme un poco? ¿Darte un poco? Mi chocolate No Es mío Mío mi chocolate es mío Moriría Moriría por este chocolate Este niño está zumbado Necesito tranquilizarlo Vale Me voy a meter dentro de él A ver qué le pasa por el chocolate Que no si yo ¿Qué pasa aquí? No No puedo dejar de pensar en chocolate El chocolate nunca deja de hacerme feliz No, no No me digas que está triste por la comida Puro amor envuelto en forma de tableta ¿Puede otro apelitivo satisfacerme de esta manera? No, eso es imposible Hasta el chocolate es más sencillo y me encanta Incluso algo como un tono glaseado con chocolate No cojas el chocolate, es mío Vale Cosas que le gustan examinar Si lo que más le gusta es el zumo de chocolate Vale Lo que más le gusta es Esto Y esto Y si esto Lo quito Y pongo la hamburguesa Y cojo esto Y pongo aquí Esto Eso es demasiado sabroso para mí ¿El qué? Si le doy las palomitas a él ¿Y cómo lo hago ahora? Hola Elvia Perdón por no saludarte en tu comple Pero espero que lo pasaras bien Pasamos por un momento medio complicado Y no he trabajado en el chido de enseguida Para como Donde me mudé Tengo que seguir en internet Así que solo puedo entrar Entonces como estoy en el bus Ya está Miejita Chele No me responde 5 anuncios chele Gracias Elvia No te preocupes Todo bien ¿Y qué hago? ¿Cómo resuelvo este puzzle? Tengo que sumar más que eso Un dos Esto Una hamburguesa Muy bien Elvia ¿Y a ti cómo te va? A mí tampoco A ver Se supone que lo que más pesa Tiene dos corazones Dos estrellas y un corazón Esto tiene dos estrellas ¿Ya sabes? ¿Cómo es? Exacta No es más que la otra Para que La misma Y como consigo eso Con Si son dedos Con verduras Y Porcons No, no son porcons No sé qué son Verduras Y esta cosa Lo camine Esto Ah Ya Esto no es el anfideos instantáneo Lo camine Ese color de naranja verde y rojo Son verduras Los fideos instantáneos son muy sustanciosos Y las verduras son demasiado asquerosas Pero de alguna manera Esto se ve delicioso e interesante Son solo fideos instantáneos Pero si los hace mi mamá Son especiales Espera Eso me recuerda Porque mi mamá me hizo para almorzar el domingo por la mañana Mi mamá estaba preocupada Porque no quería comer verduras ¿Podría ser mejores que el chocolate? Joder más ¿Hay alguna comida nueva En la parte superior de la tabla de reseñas? No hay nada que puede superar el chocolate Como este chocolate Sundae Joder verde Nada puede superar esta bonita obra maestra Dulce, suave, cremoso La verdad es que no Sinceramente Te entiendo perfectamente Porque no Nadie puede Chocolate es lo mejor Y super afrodisíaco Vale Otra vez Ok 3 3 1 La otra no me había ayudado Lo he hecho yo He cogido el producto ya Vale Vale La cola La cola Y los ganchitos Creo que es No sé si son ganchitos O que son La cola Y esta cosa Y esta cosa La cola Y los ganchitos No, no era eso La cola La cola Son Tres Y una Tres Y una Y dos Y un corazón Dos y un corazón Dos y un corazón Está bien ¿Por qué no? Y una Y la cola ¿Por qué no? Y una Y ya está. ¿Tú quieres que ponga otro alimento saludable o qué? ¿Tú quieres que ponga otro alimento saludable o qué? ¿Debería traicionar el chocolate? ¡Mamá! Mejor que la comida casera de mamá. Quiero ir a casa ya. Quiero que mi mamá haga comida saludable. Tenga, señor. ¿Puede quedarse el resto de mi chocolate? Ah, gracias. Vale, ya tengo chocolate. Adiós y cometerás verduras. Aún tenemos que encontrar cosas de la lista. No tenemos los huevos. ¿Un producto dónde podemos conseguir la cereza? Mis secuaces, los gatos que han llegado de toda la ciudad deberían poder prestar una pata de estropides.